Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Es muy bueno estar aquí en la presencia del Altísimo Y es bueno que usted en casa también esté en su presencia Porque cuando estamos en la presencia de Dios Su rostro será iluminado En su camino no habrá más tinieblas Y usted tendrá aquella fuerza para decirle al mal sal Y tendrá que salir Así como sucedió cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba aquí en el mundo Y quienes sufrían iban a Él y Él las curaba Hoy también sucede Cuando creemos en el poder de Dios Cuando dejamos que el Espíritu Santo Lleve la fe al corazón de uno ¿Qué es lo que debemos hacer? No importa quién sea usted en este mundo Usted consigue una autoridad Y todos también pueden conseguirla Sin importar quién haya sido En el momento que usted entra en contacto con Dios Dios lo limpia, lo purifica, le fortalece Y usted consigue hacer lo mismo que el Señor Jesucristo haría si estuviera en su lugar Entonces asumamos nuestro lugar en Cristo Y Dios nos bendecirá La Biblia menciona de un hombre Que llegó hasta el Señor Jesús Pidiéndole que fuera a atender a su hija Que estaba muriéndose Su nombre era Jairo Uno de los príncipes de la sinagoga Y el Señor Jesús decidió y le dijo Voy contigo Caminaron en dirección a la casa de ese hombre Que debe haber sido la caminata Más feliz que una persona ha hecho En su vida y en cualquier época Porque él caminó al lado del Señor Jesús Imagínese Usted caminando al lado de una persona Que tiene la solución a todos sus problemas Y que trae alegría al corazón Y de repente el Señor Jesús se detuvo Y preguntó ¿Quién ha tocado mis vestidos? Entonces todos comenzaron a mirar alrededor Miraban acá y miraban allá Y no veían a la persona Y ella no se identificaba El caso fue tan embarazoso Que sus discípulos le dijeron Maestro Ves que la multitud te aprieta No entiendes Que quien está en medio de la multitud Esta te aprieta por aquí y allí Y preguntas ¿Quién me ha tocado? Y Jesús mirándolos Muy serio les dijo Que sabía lo que estaba hablando Alguien me ha tocado Porque yo sentí Que ha salido poder de mí Aquí tenemos una ayuda para nosotros Si nosotros queremos La obra del Señor Dios en nuestra vida Nosotros tenemos que subir Más alto que Las relaciones sociales humanas que tenemos Unos con otros Tenemos que olvidarnos del hombre Y llegar al Señor Eso es posible Sí Si alguien lo logró Lo lograremos Ella no era diferente a nosotros Ella no era especial No existe alguien menor o peor Que cualquier otra persona Entonces Si ella tocó a Jesús Sin que Jesús se lo autorizara Nosotros también podemos tocarlo Eso lo he visto en mil reuniones En varias partes del mundo Desde que empecé a predicar Hasta el día de hoy Si sucedió con esta mujer Puede suceder con usted Entonces En el momento que Jesús estaba preguntando Nadie aparecía Ni hablaba Hasta que ella apareció Y vean San Mateo Capítulo 9 Versículo 22 Ya he resumido la historia San Mateo 9, 22 Pero Jesús volviéndose y mirándola Dijo Ten ánimo Hija Tu fe te ha salvado ¿Cuándo alguien tiene un sentimiento? Tenía ese flujo de sangre Y fue curada Jesús le dijo Ten ánimo Hija Tu fe te ha salvado Cuando alguien tiene un sentimiento Logra entender Que está perdida Que ella no tiene remedio Que si muere en esa situación Se irá al infierno Ese sentimiento de indignidad De separación de Dios De perdición La arrasa totalmente Muchas veces Aún habiendo tenido Una iluminación Como la tuvo esta mujer San Marcos lo explica mejor Después puede leer San Marcos En el capítulo 5 Que habla con más detalles Ella se decía a sí misma Si tocó tan solo su manto Hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Jesús estaba camino De atender a la hija de Jairo Y ella interrumpió la caminata Con ese acto de fe 12 años sufriendo Gastando todo lo que tenía Empeorando San Lucas dijo eso Él era médico Se gastó todo con los médicos Le iba peor No se recuperaba Ella se decía Si toco tan solo su manto Seré salva Fue el Espíritu Santo Que se lo dijo Ella tuvo la visitación de Dios Que nadie tuvo Sin que Jesús la autorizara Ella lo tocó Y el poder salió del Señor Jesús Y ella Y ella se curó Pero aunque fue curada Fue iluminada Y actuando por fe Ella continuaba arrasada Existen muchas personas Que vinieron a la casa de Dios Aceptaron a Jesús Están totalmente salvas Si murieran ahora Irán al cielo A estar para siempre Con el Señor Pero que no tienen ánimo A eso quiero que le pongan atención Cuando usted consigue la salvación Esa fe maravillosa en Jesús Usted se liberó de las creencias Hermano No hay entre usted y Dios Nada Nada Que lo aísle Que lo separe Ahora usted es de Dios Y usted tiene que olvidar Esa cara de persona amargada Sí De malhumorado De derrotado De alguien que no sonríe Que no vive Y aceptar la palabra de Dios Ten ánimo Mujer Ella estaba temblando Delante de Jesús Veamos lo que dice San Marcos Para que usted entienda Por qué Jesús lo dijo Es bueno leer todas las narraciones Para no perder absolutamente nada San Marcos 5.33 Entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Hermanos Nosotros no tenemos ahora Ser alcanzados por la gracia de Dios Esa es la preparación que debemos tener Para vencer en este año y en otros Usted no puede ahora Alcanzados por la gracia de Dios Visitado por el Espíritu Santo Perdonado por el Señor Estar todo temeroso Ah pobre de mí La vida es difícil Usted tiene que erguirse Levantar la vista Mirar hacia adelante Y tener ánimo Tener vida Usted tiene que tener la vitalidad Para dejar de sentirse Un cero a la izquierda Porque si no Usted no ve Las grandes oportunidades Que Dios tiene para darle El diablo Tiene la capacidad De oprimir a los hijos de Dios Y ellos se quedan Temiendo Temiendo Y temblando Delante de Dios Dios mío Vengo ante ti Pero no lo merezco No Señor Vengo ante ti Porque lo merezco Tú me visitaste Me diste la salvación Pablo dice Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están En Cristo Jesús Y si tengo algún pecado Señor Perdóname En el nombre de Jesús Quiero ser Esa persona Victoriosa Que tú me llamaste a ser Y Dios lo hará Ser esa persona El diablo Lo acusa De que usted No estudió Lo que necesitaba Para vencer en la vida Que no tiene La fuerza Suficiente Para ser vencedor O una altura Mayor Que lo normal Que usted Es moreno Que usted Es negro Que usted Es blanco Que usted Es esto Y aquello Pare con todo eso Ah usted No puede vencer Porque es mujer Pobre No Yo soy aquello Que Dios quiere que sea Soy imagen Y semejanza De Dios Y ahora Tendré Buen ánimo Esa mujer Fue y le contó Toda la verdad Pero ella Temiendo y temblando Delante de Jesús Hija Ten ánimo Tu fe Te ha salvado Oh Joaquín Tenga ánimo Su fe Le ha salvado Marta Ten ánimo Despierte Deje de ser un derrotado Deje de ser una persona miedosa Cobarde Escondiéndose Muéstrese Usted es Lo que Dios Quiere que usted sea Entonces asuma esa actitud Sea esa persona vencedora Porque usted Fue blanco De la mayor bendición Que los sabios De este mundo La mayoría No lo fue De comprender Quién es el Señor Jesús De comprender La palabra de Dios Y ese contacto Con Dios Le limpia Totalmente De toda Y cualquier Suciedad Aunque recibió El milagro Jesús Diciéndole Que había sido curada Alguien me ha tocado Porque yo sentí Que ha salido Poder de mí Quiero saber Quién es esa persona Él necesitaba Liberar a esa mujer Del miedo Que tenía Ella fue temiendo Y temblando Señor yo fui Ten ánimo Hija Levántate ahora Ve en paz Tu fe Te ha salvado Hermano La fe Que usted recibió En Cristo Esa iluminación Lo hizo a usted Una persona diferente Deje de ser El pecador De siempre No sea más Un derrotado El mismo cobarde Muéstrese Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y está brillando Es lo que Dios Le dijo a ella Y se lo está diciendo A usted No hay diferencia Entre nosotros Puede aplaudir A Jesús Que lo merece Miren El sentimiento De haber pecado De estar perdido Aunque usted Sea salvo Si usted No abre los ojos Continuarán usted Antes era un Un vencido Ahora es un hijo De Dios Una hija de Dios Pero tiene que Tener ánimo Levántate Resplandece ¿Por qué? Porque ha venido Tu luz Ahora es hijo De Dios Hija Ten ánimo Tu fe Te ha salvado Su fe Que le sacó De las manos De las manos Del diablo De la mano De lo negativo De la mano De las cosas malas Ahora usted Es una bendición En las manos De Dios Y Dios Se lo hará A usted Amén Jesús Déjeme hacer Una oración Ahora Por quienes Por quienes Tienen dolores Principalmente Personas que Tienen dolores En las manos Doctor Parece que Tengo reumatismo Artritis Siento algo aquí No puedo abrir Y cerrar la mano Derecha O en cualquier Parte del cuerpo ¿Quién siente dolor Ahora? Póngase de pie Que voy a orar Por usted En el nombre De Jesús Hay algunas personas Que tienen Ese dolor Aquí en la mano En las articulaciones Parece Parece que los huesos Se están quebrando Creo que es por la edad ¿No? Continúa así Verá lo que el demonio Hará en su vida Tenga ánimo Porque su fe Le ha salvado Baje la cabeza Y cierre los ojos Ahora crea Porque Dios Va a pasar por su vida Padre En el nombre De Jesús Ahora vengo Ante ti Vengo Para usar Tu poder Contra ese espíritu Que causa Una reacción Alérgica En este cuerpo El alimento Que debería ser Bien No lo está haciendo Está atacando Los nervios Los músculos Los huesos Los cartílagos Dios mío Aparece la enfermedad Llamada Artritis Artrosis Reumatismo Artritis Reumatoide Y otro mal Otro mal Pero Dios Yo tengo un nombre Que llamo ahora Que es el nombre De Jesús Y este nombre Es poderoso Para liberar A esa persona Y yo lo uso Para tu gloria Señor En el nombre De Jesús Yo te ato Espíritu De la mentira Tu ataque Maligno Del reumatismo De la artritis De la artritis De la artrosis Ese dolor Sea cual sea El nombre Y yo ahora Ordeno Que desde La coronilla Hasta la planta De los pies Yo ahora Te ordeno Sal de esa persona Abandona Ahora esta vida Y yo digo Vete ahora Para nunca Más volver Lo digo Ahora En el nombre De Jesús Y usted dice Amén Jesús Míreme Ahora Busque Busque Ese mal Que desapareció No se siente Porque lo que No había salido Está saliendo Ahora Doctor Aquel mal Desapareció Que tenía ahí Vea en el nombre De Jesús El nervio Siático Me dolía Pero se me pasó Gracias a Dios Gloria a Dios Vamos rápido Y cuánto hace Que pasó Hermana Me dolía el estómago Por algo que comí ¿Cuándo comió? Ayer Ayer desapareció Usted hermana En los ojos Doctor Hace tres días No soportaba el dolor Y ahora se me pasó No lo aguantaba De tan fuerte De tan fuerte Gloria a Dios Usted hermana Dolor en el brazo Ahora se me pasó Gloria a Dios Aquella hermana Sentía dolor En el cuerpo En la pierna El médico dijo Que tenía artrosis Pasé ayer el día En la cama Acostada en la cama Pero gracias a Dios Tuve fuerza de venir aquí Para estar en la presencia De Dios Gracias a Dios Amén Aquel Señor Esta mano No podía mover los dedos De esta mano ¿Cuánto tiempo hace Que no hacía así? Hace unos 20 días Más o menos Que no podía Jesús es maravilloso No hermanos La señora Yo por una caída Tenía mucho dolor En una rodilla Y vine arrastrándome Hoy por la mañana Y gracias a Dios Ya estoy bien ¿Qué significaba Arrastrándose? Cogiendo Vaya para el pasillo Vaya para el pasillo Vaya para el pasillo Muéstrenos La gloria debe ser mostrada Cuando llegué aquí Estaba cojeando La hermana sabe Y mide cómo llegó Arrastrando mi pierna Así Ahora ande como está Sin dolor Oh Jesús es lindo Amén Jesús Vamos ahora a la novela De la vida real En el nombre del Señor Antes de conocer La palabra de Dios Clesilda tenía Una vida atormentada Por eso buscó ayuda En otras religiones Me involucré Con el ocultismo Con espíritus Porque creía Que me respondía A preguntas Que me hacía Sin respuesta Las preguntas Que me hacía Era por qué Había personas pobres Por qué Unas personas Sufrían Y otras no Y realmente Me involucré De tal forma Que me puse A estudiar Porque me decían Que tenía Don de medio Porque veía Los espíritus Les conversaba Les hablaba Estudiaba sobre los temas De Alan Kardec Ese asunto espiritista Y bajaban los espíritus Y llorando Murmullando Porque no encontraban La luz A los espíritus De luz Y solo la veía Y me sentía Atemorizado Porque no me sentía Nada Nada bien Viendo una persona Hablando A través de otras Así que No me sentía Nada bien Viendo todo eso Clesilda era Adicto al cigarrillo Y a la bebida Su hijo No aprobaba El comportamiento De su madre Ella gustaba mucho De fiestas De fin de año Bebía cerveza Se fumaba Dos cajetillas De cigarrillo Por día Le gustaba Bailar Las canciones Se enfadaba Cuando nos veía Todos reunidos Con el mantel blanco Porque poníamos Un jarrón con agua Poníamos vasos Para que el agua Fuera irradiada Por los buenos espíritus Nunca participó Nunca le gustó Fumaba mucho Fumé por 35 años Yo era dominada Por el cigarro Era esclava del cigarro Porque si tuviera Que optar en mi vida Entre alimentarme Y fumar Fumaba Y no me alimentaba Hacíamos asado Y tenía que haber cerveza Después de la fiesta Al día siguiente Se ponía de mal humor No sé si la resaca Le causaba el mal humor Cumpleaños Fin de año Navidad Todo era razón Para comprarse Caja de cerveza Tomar Hacer fiesta Hasta que amaneciera Al día siguiente Haciendo fiesta Y riéndose Creyendo que estaban alegres Y uno veía Al día siguiente El mal humor Completamente cabizbaja Con La mirada Totalmente caída Así que No había nada Interesante En esas fiestas Que hacía Nosotros empezábamos A tomar Y nos poníamos A hablar Sobre espiritismo Y a ver espíritus Y a sentir sensaciones Y a creer muy bueno Todo eso ¿Entiende? Y Y nosotros Mezclábamos a Dios Dios En nuestra concepción Era el Dios verdadero Con alcohol Con espíritus Y así Hacía el evangelio Según Ayan Kardec El evangelio familiar En mi casa Hacíamos la mesa blanca Poníamos un mantel blanco Nos reuníamos Yo, mis hermanas Las sobrinas Y así los espíritus Venían Bajaban Y hablaban ¿Entienden? Se quejaban Y lloraban Y después Hacíamos una oración Y agradecíamos a Dios Por ese momento Porque creíamos Que ayudábamos A esos espíritus Que estaban perdidos Por lo tanto Creíamos que era lo máximo Pasé años de mi vida Creyendo que conocía a Dios Que mi vida estaba bien Que si sufriera el karma Que estaba en este mundo Para pagar los pecados Que había cometido En otra vida Nos sentábamos en la mesa Tomábamos el evangelio Según el espiritismo Hacíamos una oración Y realmente Abocábamos a los espíritus Nos concentrábamos Para recibirlos Y el ápice De cada reunión Era que cada uno Recibiera una entidad Como creía Que era una persona Muy iluminada Que hacía algo Muy bonito Muy bonito Me gustaba Tenía una buena sensación Ya no tenía miedo Sin perspectiva Aceptó la invitación De su hijo Para participar De un culto En la Iglesia Internacional De la Gracia de Dios Lo que yo quería En aquel momento Era morir En verdad Ya había perdido El gusto por vivir Había perdido La esperanza Ya había perdido todo Solamente sobrevivía Y desde el día En que entré A ese lugar Entiende Mi vida cambió Le dije a mi Dios Que sería el último cigarrillo Que había fumado Y que de allí en adelante Ya no fumaría más Y realmente tampoco tomaría Después de ese día Fue solo bendición Tras bendición En mi casa Solo existe alabanza Cánticos Y adoramos a Jesús Mi familia y yo Servimos a Dios Ahora Con la gracia de Dios La palabra de Dios Dice Conoceréis a la verdad Y la verdad Vos hará libre Yo fui liberada Tanto que ya no pienso Es como si el ocultismo Nunca hubiese existido En mi vida Es como si nunca Lo hubiese conocido Es como si nunca Lo hubiese vivido Porque hoy solo veo Al Señor Jesús En mi vida Hoy solo Dios En mi vida Gloria a Dios Gracias Jesús Bueno Ahora vamos a la primera pregunta Doctor ¿Qué piensas Sobre las campañas Que realizan las iglesias? Son muchas campañas Está la campaña De la piedra de sal De las puertas abiertas Pasillo de los milagros Son muchas campañas ¿Qué opinas Sobre esas campañas? La respuesta Para mí es doble Primero Si los pastores Lo sienten de Dios Gloria a Dios Por tantas campañas Y la gente No puede decir Que no se hizo La que necesitaba Si es invento Por cualquier motivo Pobre de ellos Rendirán cuentas a Dios Segunda pregunta Doctor ¿Quién creó el mal? ¿Quién creó el mal? Fue el diablo Hay un versículo En la Biblia Cuando la gente Estaba comenzando A comprender Donde Dios dice Yo creo el mal Y creo el bien O sea Que Dios permite Que el mal Sea creado De una buena fuente Nunca sale agua amarga Y de una fuente mala Nunca saldrá agua buena Entonces Eso es falta De comprender la Biblia Tal vez lo haya leído Y entonces Quiere relacionarlo Pero el diablo Es el autor del mal Jesús dijo Que él es mentiroso Peca desde el principio Y todo lo malo Que existe Fue Satanás Quien lo creó Ahora déjeme Bendecirlos a todos Padre Bendigo a esta gente Maravillosa Que hoy fue iluminada Por tu palabra Que descubrieron Que en Cristo Ellos pueden Y se realizan Bendiciéndolos digo Que toda fuerza maligna Demonio Ahora estoy Contra tu ataque En cualquier ataque Contra esta persona Te ato Te encadeno Y te expulso De esta vida Para nunca más Volver En el nombre De Jesús Toda tu obra Está deshecha En el nombre De Cristo Jesús Y ustedes dicen Gracias Jesús No volveré No volveré No volveré No volveré ¡Gracias!